El juez es Julio, DJ Julio, Axtreme DJ, Axtreme, DJ Axtreme Reggaeton, 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 reggaeton Reggaeton, 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 reggaeton Quiero hacerlo contigo mamacita Quiero hacerlo esta noche bonita Te voy a meter mami yo no me contengo Tira, tira pa'lante que yo no me vengo Agárralo y muévete como una boa Muévete como una boa Mi te someto, mi te someto Te pongo en cuatro y te lo meto Mi te someto, mi te someto Pa' que repete Vegetto bonito, ría culiana Vegetto bonito, como ta' talpipo Mis amigos villanas Ustedes saben quien soy Como ta' talpipo, como ta' talpipo, como ta' talpipo Alstrem Como ta' talpipo, como ta' talpipo, como ta' talpipo DJ Julio Vamos por lo oscuro, tu mente lo que es el muro Soy diversión, tu seguro Yo se que te gusta, yo se que te encanta Esta es la lírica, el serio que te amamanta Vamos pa' lo oscuro Si es tu diversión, te aseguro Vamos pa' lo oscuro Vamos pa' lo oscuro Tengo un bando con sabor ¿Qué te pasa? ¿Tienes miedo? Axtreme DJ DJ Julio Axtreme DJ Axtreme DJ Axtreme DJ